de escuchar la participación de nuestro compañero Manuel Conde, muy buenos días. Muy buenos días a nuestro coordinador José Luis Mendoza, a este gran equipo de comunicación, a la dirección de este medio, al equipo técnico, y sobre todo al pueblo dominicano que nos distingue siempre con su atención en este el programa de mayor influencia de la radio dominicana. Quisiera tratar en el día de hoy dos tópicos, uno bastante breve, con relación a la decisión tomada por la dirección ejecutiva del partido revolucionario moderno en torno a las presidencias, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados. Fue mucho lo que se habló, fue mucho lo que se discutió con relación a este punto, incluso había muchos augurios, muchos augures especialistas en quizá en malos agüeros, en malas predicciones con relación a cuál sería el resultado final con relación a esta discusión que se sostenía a lo interno del PRM. Pero ese partido ha mostrado que es un partido organizado y disciplinado hasta el momento, ha ido dando esa nota desde su fundación, alejándose precisamente de esos orígenes del partido que le dio nacimiento o del que se separó, siendo un partido que cumple con las líneas que marca su dirección ejecutiva. En esta ocasión, en una situación que también se tornó en un determinado punto, y eso sí es cierto, un poquito álgida, bueno, pues, el liderazgo del partido, esa comisión que fue designada para conciliar las posiciones que había en el partido revolucionario moderno, finalmente fueron puestas en su lugar, y fue tomada la decisión para continuar, tanto en la presidencia del Senado con Eduardo Estrella, como en la presidencia de la Cámara de Diputados con el diputado Alfredo Pacheco. Creo que los partidos, en sentido general, deben seguir esa esa línea, deben seguir ese proceso de institucionalidad y respeto a su cúpula partidaria y a las líneas que se tracen desde lo interno de la institución. Valoramos esta decisión y en ese orden. No, no, yo. ¿Por qué lo que debe, por qué la regla tiene que convertirse en una excepción? Porque yo pienso que lo que que lo que es normal es lo normal, eso es eso lo que debe ocurrir un papel, un partido político, entonces no puede ser la la excepción, entonces, parece como que la regla, lo que es normal, que un liderazgo, que un partido político, toma una decisión política, en función de sus intereses, se convierte en el PRM como como la excepción, como que como que algo tan novedoso, el hecho de que se acate la disciplina, que todavía en el ADN del PRMista, o PRDista, como que no se entiende todavía el concepto de disciplina. Lo que es normal, que debe organizar, que un partido se reúna, que defina una línea general a nivel congresional, que todo lo que esté por debajo de la dirección política, lo acate, entonces eso termina entonces convirtiéndose como como una excepción, y hay que felicitar al PRM, hay que felicitarlo porque está cumpliendo con unas reglas, yo no entiendo como el asunto. Yo entiendo tu posición, porque tú eras de los que también hacía un augurio en ese orden, en el sentido del caso, pero mira, mira, mira que interesante, mira que interesante, tal y como tú dices, aunque quieres plantearlo, presentarlo como una contradicción, es un consenso que tenemos, es una posición que tenemos común, en el orden de que precisamente esa debe ser la línea, y ese es el tenor de mi comentario, y siempre lo ha sido desde su fundación en el Partido Revolucionario. Pero la incertidumbre tan grande en ese partido, que el hecho de que ese partido cumpla con las reglas, se convierte entonces en una excepción, y hay que felicitarlo. Bueno, pues yo me uno a las felicitaciones de la dirección política del Partido de la, perdón, Revolucionario Moderno, y de su congresista, por acatar la línea política. Lo que podrían decir también, Conde, sobre ese tema, si ocurriera lo contrario, también se dijera que es lo acostumbrado. Si ocurriera lo contrario, que se dijera, ah, ese es el típico, pues, es el PRD de siempre. O sea que, lo que es bueno para el pavo, es bueno para la pava. Si al final, se rompe con esa costumbre, con esa cultura. Lo que pasa es que la cultura, escúchame, le juega que la cultura en ese orden solamente se ve en ese partido. Por lo tanto, en términos históricos, escúchame, no es malo. Pero por eso digo que lo que debe ser normal en cualquier partido político, es eso. Mira, Felipe. La dirección política del PRM se reúne, define como, como rectora de su política. Entonces, superar eso es bueno. Que eso es lo que hay que hacer. Por eso lo que te digo que la excepción. Yo sé, Felipe, que el dolor de la división que sufrió el PLD aún está en tu corazón, y que te molesta, y precisamente, desde ese dolor, es que sale, es que sale precisamente esta aseveración tuya. Fíjate, mi comentario va en el orden institucional y para todos los partidos políticos. Yo sé que, yo sé que ese dolor está ahí en tu corazón. Yo sé que es muy reciente el no acatamiento, no de una decisión, sino de una división partidaria. Y es comprensible que tú tengas esa reacción, pero para continuar con el segundo, para continuar con el segundo comentario, que es el principal. Lo particular, lo que ocurrió, no me asombra para nada, porque eso era lo que tenía necesariamente que ocurrir. Claro, eso es lo normal, yo no sé por qué hay que ocupar 20 minutos un comentario, para felicitar lo que debe ser el error. Me va a dar el suyo. El compañero usa su tiempo como él lo entiende. Bueno, pues siga usando como lo de su gato. Ahora me va a dar 5 del suyo, porque me tomó el medio, con la intención de tirarlo por tierra, pero bueno. No está descubriendo nada nuevo, pero es su comentario. Bien, pero adoro y felicito a ese partido por hacer lo que hizo, imponer como siempre y como lo ha hecho desde su fundación, su línea partidaria, a los miembros tanto del Senado como de la Cámara de Diputados. Así se muestra que es un partido organizado, un partido disciplinado al que se ajustan sus legisladores. En otro orden, quisiera referirme a los dos años, pero brevemente, en términos generales, a los dos años de gobierno del presidente Luis Abinader. Y lo voy a hacer de manera general y también con un exhorto en el orden del comentario de nuestro querido compañero Nayib Chaede. Precisamente cuando se llega al poder, o para llegar al poder, se hacen grandes promesas. Se camina todo el país, se identifican las obras que necesitan las comunidades, y bueno, se organiza el llamado programa de gobierno. En función de ese programa de gobierno, se articula una serie de procesos, de campaña, en función de los cuales se articula un discurso. Y ese discurso es precisamente un discurso de promesas, que yo haría en el gobierno, que no está siendo el gobierno actual. En función de esas promesas, precisamente, el pueblo se hace unas expectativas, y en función de esas expectativas, emite un voto electoral. No es extraño a eso, el actual gobierno, cuando fue un partido con las expectativas de llegar al poder, cuando fue un partido de oposición. Bueno, pues ahora desde el gobierno ya no le toca tan solo prometer, le toca ejecutar. De las grandes promesas que se hicieron, que yo recuerdo, fue esa promesa de independencia y respeto, del poder judicial, de persecución de la corrupción, y del uso de forma transparente de los recursos del Estado. Además, lógico, de algunas obras materiales que se han ido, algunas de ellas, cumpliendo o ejecutando. Desde mi punto de vista, hay que evaluar el gobierno en estos dos años ejecutoria, en función de sus realizaciones materiales, eso es cierto. Al pueblo no se le llenan las expectativas con promesas abstractas de cuestiones que ellos no puedan ver de forma tangible, pero ese intangible también hay que evaluarlo, porque ese intangible muchas veces logra alcanzar metas y objetivos a largo plazo de nuestro país, de nuestra nación, que siembran de manera efectiva el desarrollo, el desarrollo en todos los sentidos. Por relación a la parte material, tal vez no es justo comparar estos dos años de gobierno con los veinte del PLD, ni mucho menos con los veintidós que tuvo el Partido Reformista Social Cristiano al frente de la cosa pública. El caso de Joaquín Balaguer, que gobernó por veintidós años, y el caso del PLD, que gobernó unos primeros cuatro años, y después unos dieciséis años. Eso sería injusto, comparar dos años de gobierno, con esos periodos tan largos. Coge dos años de Danilo y compáralo con dos años de Luis, y ya así yo creo que sí saldría, ¿verdad? Podrías hacerlo así. Los primeros dos meses, los primeros dos años de él, la administración de Danilo Medina, y compararla con los primeros dos años de Luis. Dos mil doce siquiera, dos mil doce. Así es que es justo, no lo último. Dos mil doce, no importa, sí, puedes coger dos mil doce, dos mil doce. Por eso. Sí, porque yo recuerdo que ya en dos mil trece, por ejemplo, ya funcionaba la Comipol, ya recuerdo que a finales de dos mil trece estaba el primer CAI. Entonces, pero puedes seguir por ahí, o sea, tú puedes seguir comparando, si quieres, de dos en dos. Ahora, yo creo que el consejo tiene que dárselo a los estrategas de tu gobierno. También hay que comparar el consejo. Oye, mira, los estrategas de tu gobierno que han decidido comparar una gestión de veinte años con una gestión de veinticuatro meses, porque si alguien ha definido esa política, y discúlpame, que ahora voy en serio, si alguien ha definido esa política, si alguien ha definido esa política de comunicación, ha sido el gobierno hacer comparaciones, hasta el extremo de decir que aquí no se encuentra absolutamente nadie, que se está reconstruyendo totalmente el país, que aquí no hay nada, nada, nada. O sea, nosotros estamos construyendo un país, un país desde cero. Lo único que se ha podido reconocer aquí, son los avances en materia de estabilidad macroeconómica, y es gracia que han confirmado a, a, a Valdea Alviso, porque si Valdea Alviso lo destituyen, tampoco hubiésemos tenido logro en materia económica. Mira. Entonces, la comparación es quien la está haciendo el propio gobierno. Mira, lo primero es eso, tratar de, de conciliar que solamente son dos años de gobierno, y que no son los veinte del PLD, ni los veintidós que tuvo el Partido Reformista Social Cristiano, al frente de la cosa pública. Eso es lo primero. En segundo orden, en segundo orden, esas realizaciones hay que verla en contexto que se recibió el poder. Hay que entender que se recibió el poder en medio de una pandemia que generó crisis en todo el mundo. Hay que entender también que luego de esa crisis de la pandemia, también vino la otra crisis, que fue la generada por la guerra que todavía persiste entre Ucrania y Rusia. Recuerda que las promesas también se hicieron en medio de una pandemia. Bien. Entonces, ese contexto no se puede soslayar al momento de hacer el análisis de cualquier tipo de avance. Yo soy de los que señala, de los que dice, que tan solo el superar la forma que se ha superado y se ha mantenido a flote la economía dominicana, ha sido suficiente para mostrar que se han hecho, se han alcanzado grandes logros en este gobierno. Fíjense, señores, que la República Dominicana, para solamente mencionar uno de sus grandes logros, ha mantenido la estabilidad económica, ha mantenido la estabilidad cambiaria, en medio de una crisis, y más allá de eso, ha mostrado índices de recuperación excepcionales. Por ejemplo, en el ámbito del turismo, República Dominicana no solamente ha sido reconocida por la Organización Mundial del Turismo con relación a que es un país ejemplar en cuanto al desarrollo y recuperación de ese rubro en medio de la pandemia, sino que ha ido más allá. Ha sido un motor fundamental para el desarrollo y la estabilidad económica en la República Dominicana. Pero yo digo, bueno, la parte económica, la parte de estabilidad, el mantener la estabilidad cambiaria, eso es un logro significativo, eso es un logro a exhibir por este gobierno, eso marca una nota distintiva en el gobierno de Luis Abinader. Yo entiendo que la impronta que ha marcado al gobierno de Luis Abinader, y que debe ser el gran legado en su gestión, por lo menos en estos cuatro años, debe ir en el sentido de reconocer, de reconocerle de manera bastante especial el impulso que ha dado a la transparencia y al manejo apropiado de los fondos públicos. Señores, en la República Dominicana, si algo hay que reconocerle al presidente Luis Abinader, es esa gesta que ha llevado a cabo en ese orden. Primero, y así lo he dicho, con la designación de un Ministerio Público Independiente, que no le ha temblado el pulso al momento de impulsar acciones legales en aras de establecer sanciones a aquellos que se han desviado con el uso de la cosa pública en la anterior gestión. Y en esta gestión, por igual, aquellos sometimientos también que se han hecho, se han ido avanzando. Por igual, desde la Comisión de Ética Pública, de la Dirección de Ética y Gubernamental, dirigido por la doctora Milagros Ortiz Bosch, tampoco se le ha temblado el pulso al momento de hacer las investigaciones del lugar, hacer las recomendaciones del lugar, pero sobre todo al presidente de la República. No ha importado la jerarquía política, no ha importado el vínculo personal. Cuando ha habido reclamos, cuando ha habido señalamientos, no le ha temblado el pulso, en modo alguno, para tomar las decisiones y cambiar o desvincular a cualquier funcionario. A veces, en muchos casos, con fundamento en otros, tan solo respondiendo al rumor público, porque la nota distintiva de este gobierno, el punto que entiendo que ha de resaltar, que ha de marcar el aporte de Luis Abinader en estos dos años de gobierno, entiendo la nota distintiva en sus cuatro años de gobierno, es precisamente eso, la transparencia y esa lucha vertical en contra de la corrupción.